hola amigos estamos por acá en el euro pues si nos venimos con este pequeño viaje y vamos a ver qué es lo que llevamos por acá hayamos unos tipos barriles y son unos barriles miren llevamos unas cuantas filas de barriles acá y vamos con destino para munich pues si vámonos ya vamos a ir arrancando ya con esta belleza de camión que llevamos es un DAF y miren pues está bastante chulo pues vámonos arrancando ya y vamos a ver qué tal nos va en la carretera espero que sea un viaje no tan agitado verdad porque son 299 kilómetros sociales viaje bastante pero bastante corto este euro las carreteras son bastante pero bastante angostas como que me dio tacaño el presidente por ahí verdad porque pues apenas si cabemos entonces ya vamos a ver más adelante es que las carreteras estas y somos y como cuesta cuesta un poquito más este camión me gusta bastante este el interior como se le mira se le mira muy pero muy bien a ver este si algún día tal vez se dignan a mandar una nueva actualización para este videojuego que la verdad pues no está nada mal la verdad me gusta bastante este juego es bastante chulo bueno por ahí miren estamos viendo un poco lo que viene a ser el interior medio loco estos cabrones pero bueno que más da se aparta no miren jodanse cabrones ya me jodieron los barriles va a tocar abrir más esto pero miren la verdad este se mira muy pero muy hermoso lo que viene a ser el camión frena frena no vayas ir a pegar esta parte del interior me gusta estamos viendo por ahí el nokia esos nokia la verdad pues fueron bastante pero bastante famosos en algún entorno en algún tiempo de la vida fueron bastante pero muy famosísimos razón pues porque estos teléfonos de verdad salían muy pero muy buenos este por ahí los comparan este unas comparaciones he visto en youtube de algunos este canales que suben lo que son este de munición de teléfonos por así decirlos este los nuevos teléfonos con estos antiguos pues si la verdad pues una pasada estos teléfonos este aguantan mucho aguantan lo que es bastante en cambios esos teléfonos otros pues nada por esos que son ideales acá para que lo veamos en el daf más como somos medio locos para manejar por ahí pues éste nos sale muy pero muy bien lo que viene a ser este andar un teléfono así como que no tan tan como decirles como tan avanzado verdad que sea débil como para que lo vayamos a dañar bueno pues ya hemos pasado la carga de mapa y vamos a ver este cuánto tiempo le hacemos ya hemos dos minutos bien saben no me gustan lo que son los viajes largos vamos a ver si vamos un poquito quedando medio callados porque si todavía ando como que medio mal de la garganta y pues por ahí como que comienzo a ahogarme poco a poco huya esto está mal está muy pero muy mal y que saben por ratos como que se pierde bastante lo que viene a ser este el control del camión ya como que no gira yo moviendo el teléfono de lado a lado y nada o sea no me daba nada o sea no no agarraba absolutamente nada esto como que la sensibilidad como que la larga la va perdiendo eso eso se siente así bien raro la verdad que llevarlo en el volumen bastante mínimo para que puedan escucharme cuando hablo sino pues no me escuchan para nada vamos a ver si aceleramos por ahí las cuantas fanta 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 cola no pues estamos mal esta parte acá como que siento como que medio me pierde saben yo creo si no me equivoco creo que es hacia acá por ahí está como que quiere llover también no sé si alcanzan a escuchar al fondo bueno pues hoy si salimos bien el este no me perdí y en ocasiones anteriores pues ya me había perdido por andar haciendo eso pero no pues hoy hoy sí que lo hicimos bien no 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 Vamos a ver si encendemos ya por acá las luces que ya se nos está haciendo de noche. Vamos a esperar por ahí que termine la carga de mapa esta. Vamos a ver este, creo que ya llegamos a Munich si no me equivoco, creo que ya estamos bastante pero bastante cerca, si no es que ya hemos llegado, por ahí no sé que sería ese animal, como que es un perico, no sé en realidad. Salí pegando pero re feo, si bastante feo, bueno pues vamos a ver acá vamos recto, si vamos recto. Estaba como que tratando de analizar que clase de animal era ese que se estaba oyendo pero pues no pude analizar para nada. Bueno pues por ahí está bien lo que es el volumen. Ya tenía día de no subir este videojuego, quizás como un mes creo la última ocasión que subí lo que vino a ser un gameplay de este juego. Lo subimos con el zapato. Bueno pues otra carga de mapa. Es el único malo que tienen estos juegos y que todavía tienen lo que son mucha carga de mapa pero por lo demás pues es todo excelente la verdad. Este juego pues no es nada mal, quizás lo crédito que puede ser quizás hasta un tanto mejor que el USA. Vamos a frenar. Nos fuimos de paso. ¿Qué onda con esto? Si me pierden o freno. No pues esto lo terminamos mal. Terminamos completamente mal. Yo sé que este camión ya lo acabamos. Han sido mucho pero muchos accidentes. Que la verdad con esto pues este también como que medio enfermo pues no me puedo como que concentrar bien. Ah ya, ya eso este maña. Si ahí ya eso ya es locura natural. Siempre causando accidentes acá en Europa. Para rato nos expulsan y nos van a quitar lo que es este, el poder ingresar. Bueno pues amigos aquí ya hemos llegado. Tenemos la experiencia por ahí. Vamos a dar en cerrar. Y pues hemos terminado lo que es este viaje con este DAF que la verdad está bastante genial. Bueno pues amigos esto sería todo. No olviden comentar y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!